Todos debemos recordar aquel grito de barbarie de expropiese, seguido por el coro infame de cortesanos gritando así, así, así es que se gobierna. La historia y el pantanal que hoy está pasando desafortunadamente, comenzó al sur del estado Bolívar en Las Claritas, en las minas de Las Claritas, cuando el entonces Chávez expropia a World Reserve, le entrega a dedo a las minas de Las Claritas a Cristalet, luego expropia también a Cristalet y Cristalet demanda, por supuesto, igual que lo hizo World Reserve y de eso vamos a hablar en el hilo que vamos a construir a propósito de este pantanal financiero en el que hoy estamos navegando y que la Asamblea Nacional, el gobierno de Juan Guaidó y, por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos, tanto el de Donald Trump como el de Joe Biden, están ayudando a salvar la única empresa rentable de filial de PDVSA para todos los venezolanos. De modo que es un entramado financiero y criminal en donde compiten los bonos buitres, también producidos por el chavismo, la Rosneft rusa, que es la empresa petrolera que se disputa también estos predios de Sidgo, y la Repsol española. Todos conspirando en una zona minada contra la única filial venezolana, producto de toda esta tragedia que ha generado el chavismo en estas locuras que incluso tiene que ver con el arco minero, tiene que ver con presos políticos, tiene que ver con entramado financiero y criminal, con lavado de dinero, tiene que ver con todo un tinglado criminal que ha conspirado contra el país. De eso estaremos hablando en este hilo.